Quien les habla, General de División Wilfredo José Hernández Alvarado, Comandante de la 43 Brigada de Artillería. Desde aquí, en la Puerta del Llano, bajo los imponentes morros de San Juan, y bendecidos por nuestra Patrona Santa Bárbara, los hombres y mujeres de la 43 Brigada de Artillería de Campaña, Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, Unidad Superior Estratégica de nuestro glorioso Ejército Bolivariano, Forjador de Libertades, Baluarte y Garante de nuestra soberanía y defensa nacional, y en el marco del Año Bicentenario de la Batalla de Carabobo y día del Ejército Bolivariano, reiteramos nuestra voluntad inquebrantable de lucha, de la voluntad de nuestro Comandante Supremo y Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, y guiados por nuestro Presidente de la República y Comandante Inquebrantable de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para mantener la paz y la soberanía de nuestra patria. Tengo la certeza que esta unidad, 100% operativa, está lista para la defensa militar en todo lo largo y ancho de nuestra patria Venezuela. Independencia o nada, leales siempre, traidores nunca. ¡Gracias!